La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Sueca detuvieron a tres personas en Suecia y Málaga como presuntas responsables de la colocación de dos artefactos explosivos en un chalet y en una nave industrial de la propiedad de una persona vinculada al narcotráfico. La madrugada del 10 de octubre, las dos bombas explosionaron y crearon una gran alarma social, además de daños materiales. Dentro de la vivienda donde se colocó uno de los explosivos, se encontraban el individuo relacionado con el narcotráfico con su esposa e hijos, que salieron ilesos. La Guardia Civil y la Policía Nacional, que hasta entonces llevaban investigaciones independientes, se coordinaron con el objetivo de resolver los hechos, que apuntaban a una organización criminal de sicarios a sueldo asentada en Suecia y con ramificaciones en toda Europa. La Guardia Civil y la Policía Nacional La Guardia Civil y la Policía Nacional Las dos bombas Las dos bombas Las dos bombas Las dos bombas Gracias.